¿Estás cansado de recargar tu celular dos o más veces al día? O peor aún, ¿saliste de viaje y olvidaste tu cargador o probablemente no tendrás conexión a energía eléctrica en un par de horas? Si quieres conocer los mejores trucos para que la batería de tu celular dure más, pues te invito a que no te despegues de este nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Simplemente selecciona una medida fija de brillo, la cual te haga sentir conforme y la cual te permita ver claramente los objetos en tu pantalla. En mi caso, elijo un 30% del brillo total de la pantalla y en situaciones extremas donde necesito mucha batería lo puedo bajar hasta un 5%. La verdad, esto es bastante útil en mi caso. Otro truco consiste en desactivar la localización permanente por GPS. Y es que el GPS es una de las funciones que más batería consume. Pero algo interesante es que podemos controlar el modo como el GPS se conecta. Si necesitamos utilizar el GPS exclusivamente para Google Maps, Waze u otra aplicación de ubicación, elegimos alta precisión. Pero para condiciones normales podemos elegir la opción de ahorro de batería. Esto también puede ayudarte a reducir ampliamente el consumo de batería. En mi caso, por cuestiones de privacidad, lo que hago es mantener siempre desactivado el GPS y solamente activarlo cuando requiero utilizarlo para ubicarme en algún lugar. Esto de activar y desactivar el GPS también aplica al Bluetooth, que a veces se queda encendido. También aplica a los datos móviles y a cualquier otro tipo de señal que no sea necesaria. Incluso, si salimos de casa, puede ser muy útil apagar la señal de Wi-Fi, ya que si no lo hacemos estará constantemente el teléfono buscando nuevas redes Wi-Fi a las cuales conectarse. Y esto obviamente consumirá nuestra batería. Otro consejo útil es que si estás conectado a la red de datos móviles y solamente lo necesitas para revisar tu WhatsApp, Facebook u otra red social, pues puedes desactivar la conexión 4G LTE, ya que esta antena consume muchísima batería y en su reemplazo puedes conectarte en la red 2G o en la red 3G. Uno de los dispositivos que más consume batería en tu móvil es el utilizado para proveerle la vibración, ya que se trata de un motorcito el cual tiene que ser alimentado por la batería de tu celular. Así que conviene muchísimo, si deseas ahorrar batería, desactivar la función de vibración. Algunos sistemas operativos también te permiten elegir la frecuencia o la intensidad con la que quieres que se active el vibrador en caso de que sea para ti imposible desactivarlo del todo. Así que puedes también modificarlo y elegir que quede todo en una frecuencia o en una intensidad suave. Y adicionalmente conviene que desactives cosas que no utilizas como los sonidos táctiles, los tonos del teclado, los sonidos de bloqueo de pantalla y el sonido de captura de pantalla. Por otro lado, es importante que modifiques los tiempos de actividad de la pantalla. Así que lo más ideal es que podamos suspender la pantalla después de unos 15 o 30 segundos de uso. Esto va a reducir el tiempo en el que la pantalla esté activa mientras nosotros hemos dejado de tocar el celular y realmente nos va a ayudar a ahorrar muchísima batería. En cuanto a la pantalla también podemos desactivar la opción de girar pantalla automáticamente ya que esta función utiliza algunos sensores como el sensor acelerómetro para darse cuenta de la posición de la pantalla. Para que este sensor esté activado o esté funcionando pues se requiere de energía y obviamente si desactivamos la opción de girar pantalla automáticamente también vamos a ahorrar batería. De paso también puedes desactivar el LED de notificaciones y aunque su consumo es mínimo te servirá para una situación bastante extrema. Este es un pequeño diodo LED el cual también se alimenta de corriente y el cual está en ocasiones muy activo dependiendo de las notificaciones que te lleguen. Entonces lo que puedes hacer es desactivarlo o elegir simplemente en qué notificaciones se va a activar. Y un último consejo es que en vista de que aplicaciones como Facebook, Twitter, Instagram son las que más consumen batería porque trabajan en segundo plano y obviamente al estar activas esto va a consumir tu batería. Pues puedes bajarte la versión Lite de todas estas aplicaciones. Es la versión ligera y te ayudará por dos cosas. Primero porque no te va a consumir tanta memoria RAM, no va a estar tanto tiempo activa la aplicación, cumplirá con su función y además tan solo pesa, en este caso la de Facebook, menos de 2 MB. Comparada con la aplicación oficial que pesa creo que unos 70 a 100 MB, es un ahorro de espacio también en tu dispositivo y de batería. Lo mismo puedes hacer con otras aplicaciones como ya te mencioné antes. Así que esto es todo por este video en el cual te he explicado los mejores consejos para que ahorres tu batería. Si este video te ha gustado puedes dejarme un buen like. Si es la primera vez que ves uno de mis videos puedes suscribirte totalmente gratis a mi canal. Seguro no te vas a arrepentir. Y no olvides que yo soy el Profe Jorge y aprender es gratis. Que tengas un resto de día excelente.